Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a explorar juntos las obras maestras de uno de los escritores más influyentes del siglo XX, Gabriel García Márquez. En este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de García Márquez a través de un recorrido por mis cinco libros favoritos de este autor. Estos libros no sólo son las mejores obras de García Márquez, sino que también son piezas fundamentales en la literatura mundial. Este es un vídeo muy especial para mí, que espero que te guste, claro, y sobre todo a mí me gustaría que me dijeras en los comentarios cuál es tu libro favorito de García Márquez y por qué. Gabriel García Márquez, también conocido cariñosamente, familiarmente como Gabo, fue un escritor, periodista y novelista colombiano que nació en 1927 y falleció en 2014. Es sin duda uno de los escritores más importantes y admirados del siglo XX y su influencia en la literatura es incuestionable. Pero empecemos ya mi ranking personal, mi top 5, precisamente con el libro que ocupa el quinto lugar, que es nada más y nada menos que El Otoño del Patriarca. El Otoño del Patriarca es una novela fascinante y compleja que explora la vida de un dictador anónimo que ha gobernado una nación caribeña también no identificada durante muchos años. La historia no sigue una cronología lineal sino que se mueve hacia adelante y hacia atrás, lo cual revela diferentes aspectos de la vida del dictador o patriarca. A través de esta estructura narrativa García Márquez examina la corrupción, la opresión y la soledad inherentes al poder absoluto. En esta novela, El Otoño del Patriarca, se destaca un enfoque literario bastante singular. ¿Por qué? Porque la prosa se despliega en párrafos extensos con mínimas pausas, entrelazando diversas perspectivas narrativas. Es como si múltiples voces se entremezclaran en un monólogo que no tiene una identificación clara. Esta es sin duda la novela más intricada y sofisticada de García Márquez y muchos la ven como un extenso poema en prosa. Pero El Otoño del Patriarca es lo que los críticos llaman una novela de dictador por su temática. En este caso se trata de una exploración profunda del poder y la soledad y cómo estos dos conceptos a menudo van de la mano. A través de la vida del patriarca, García Márquez examina las consecuencias de un poder absoluto y sin restricciones. El patriarca, a pesar de su poder aparentemente ilimitado, es un personaje profundamente solitario. Su poder lo ha aislado de los demás. Y a medida que la novela va avanzando, vemos cómo esta soledad se convierte en una forma de prisión. A pesar de su longevidad y su control sobre la nación, el patriarca es esencialmente impotente para escapar de su soledad. El poder en sí mismo también se retrata de manera muy crítica en esta novela. El patriarca es un dictador que gobierna, como suelen hacerlo los dictadores, con mano de hierro, y su reinado o su gobierno está marcado por la corrupción, la violencia y la opresión. Sin embargo, a pesar de este control que él ejerce sobre la vida de sus súbditos, el patriarca es incapaz de encontrar la verdadera satisfacción o felicidad. En última instancia, el otoño del patriarca viene a decirnos que el poder absoluto no sólo es corrupto y destructivo por naturaleza, sino que también es inherentemente solitario. A través de la vida del patriarca, García Márquez nos muestra que el verdadero poder no se encuentra en dominar a los demás, sino en hacer conexiones humanas y en la capacidad de amar y de ser amado. El otoño del patriarca es una novela que se centra en un solo personaje, el patriarca, el dictador. Este dictador anónimo es un personaje complejo y contradictorio. A pesar de su crueldad y tiranía, también hay momentos en esta novela en los que el patriarca parece vulnerable y se nos muestra profundamente humano. Aunque el patriarca es el personaje principal, claro, también hay otros personajes que desempeñan roles importantes en esta novela. Estos personajes incluyen a las diversas amantes del patriarca, a sus asesores y a los ciudadanos de la nación que gobiernan. A través de estos personajes, García Márquez explora las diversas formas en que el poder del patriarca afecta a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Pero pasemos ahora al siguiente libro. En cuarto lugar tenemos Crónica de una muerte anunciada. Un libro que me impactó muchísimo cuando lo leí por primera vez, hacía muchos años cuando yo era apenas un adolescente, pero que me sigue fascinando hasta hoy y cada vez que lo leo. Crónica de una muerte anunciada es una novela que combina elementos de misterio, drama y tragedia. La historia gira en torno al asesinato de Santiago Nazar, un joven de un pequeño pueblo, y el hecho de que todos en el pueblo sabían que este crimen iba a suceder, pero nadie hizo nada para evitarlo. La novela comienza en la mañana del asesinato cuando Santiago Nazar es informado de que los hermanos Vicario planean matarlo para vengar el honor de su hermana Ángela Vicario. A pesar de las advertencias, Santiago Nazar no toma en serio esta amenaza y sigue con su rutina diaria como si y tal cosa, sin saber que ese sería su último día de vida. A través de una serie de flashbacks y entrevistas con los habitantes del pueblo, se revela la serie de eventos que llevaron al asesinato y la indiferencia colectiva que permitió que tal sucediera. Crónica de una muerte anunciada es una reflexión sobre la violencia, el honor, la moralidad colectiva y la inevitabilidad del destino. Todo esto contado con el estilo único y poético de Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada es también un excelente ejemplo de cómo García Márquez es capaz de fusionar el periodismo y la literatura en su escritura literaria. Aunque la novela es ficción, claro, está escrita con la precisión y el detalle de un informe, un reportaje periodístico y esto refleja el pasado de García Márquez como periodista. La historia se presenta aquí como un reportaje periodístico, de hecho, compuesto por una serie de entrevistas y testimonios de los habitantes del pueblo. García Márquez utiliza esta estructura para conseguir explorar diferentes perspectivas y versiones de los eventos, de los hechos que llevaron al asesinato de Santiago Nazar. Al hacerlo, García Márquez cuestiona la fiabilidad de la memoria y la subjetividad de la verdad. Temas que son relevantes tanto en el periodismo como en la literatura, claro. Además, esta novela también aborda temas sociales y culturales como la violencia, el honor y la moralidad colectiva, que son temas comunes en el periodismo de investigación, claro. Sin embargo, García Márquez va más allá de la simple presentación de estos temas y los examina a través de una lente literaria, utilizando el lenguaje poético y las técnicas narrativas para conseguir profundizar en su significado y resonancia. La trama de Crónica de una muerte anunciada es única en su estructura. La historia del asesinato de Santiago Nazar se cuenta en retrospectiva a través de una serie de flashbacks y testimonios de los habitantes del pueblo, aunque el resultado final, es decir, la muerte del protagonista de Santiago es revelado desde el mismísimo principio de la novela, la tensión de esta obra proviene de que el lector descubra cómo y por qué sucedió ese asesinato. A lo largo de la novela García Márquez explora el honor, la venganza, pero también el fatalismo y la pasividad de la comunidad frente a este hecho de violencia inminente. A través de la trama y los personajes, la novela cuestiona las normas sociales y culturales y también critica la hipocresía y la inacción de la sociedad en su conjunto. Y ahora viene el tercer libro que es El amor en tiempos del cólera, novela que posee en esta lindísima edición ilustrada de literatura Random House, que es una belleza. El amor en los tiempos del cólera es una de las novelas más aclamadas y más populares de García Márquez. La historia se centra en un triángulo amoroso entre los personajes principales que son Florentino Arisa, Fermín Adassa y el doctor Juvenal Urbino. La novela comienza con la noticia de la muerte del doctor Urbino, lo que lleva a Florentino Arisa a por fin declarar su amor eterno a Fermín Adassa, a la viuda, a quien ha amado en secreto durante más de 50 años. A partir de aquí, la historia se desplaza hacia atrás en el tiempo y esto nos permite explorar la juventud de todos estos tres personajes y el amor no correspondido de Florentino por Fermina. A lo largo de esta novela, García Márquez explora las diferentes formas de amor según las edades, es decir, el amor juvenil, el amor matrimonial, el amor extramatrimonial, el amor platónico y el amor en la vejez. A través de la historia de amor de Florentino y Fermina, la novela también reflexiona sobre la naturaleza del amor y la pasión y cómo estos dos sentimientos pueden perdurar a lo largo del tiempo. El amor en los tiempos del cólera es una exploración profunda y bien matizada, diría yo, del amor y la pasión. A través de la historia de amor de Florentino Arisa y Fermín Adassa, García Márquez explora o examina las muchas formas que puede tomar el amor y cómo el amor puede evolucionar y perdurar a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más destacados de esta novela es su representación del amor no correspondido entre dos personajes. Florentino Arisa pasa más de 50 años amando en silencio, en secreto, a Fermín Adassa, a pesar de su rechazo y de que ésta esté casada con otro hombre. A través de este amor no correspondido, García Márquez explora la idea de la persistencia del amor y la pasión, incluso frente a la adversidad. La novela también examina el amor en el matrimonio a través de la relación entre Fermín Adassa y su esposo, el doctor Juvenal Urbino. Aunque su matrimonio comienza como un arreglo práctico en realidad y nada más que eso, o sea, sin amor, con el tiempo ambos personajes desarrollan un profundo amor y respeto mutuo. Esta representación del amor matrimonial contrasta con el amor apasionado y obsesivo que siente Florentino por Fermina. Finalmente diré que el amor en tiempos del cólera también aborda el tema del amor en la vejez. Cuando Florentino finalmente declara su amor a Fermina, al comienzo de la novela, después de la muerte de su esposo, ambos personajes tienen ya más de 70 años. Pero a través de su relación en la vejez, García Márquez sugiere que el amor y la pasión no tienen edad y pueden florecer en cualquier, pero en cualquier etapa de la vida. El escritor argentino César Aira dice que el amor en tiempos del cólera es una novela convencional y no creo que le falte razón en realidad. Yo diría que es la novela más accesible de García Márquez y a mí me gustó mucho. Pero bueno, ahora vayamos al segundo libro que a muchos seguro que les va a sorprender. Les va a sorprender que ocupe el segundo lugar porque quizá esperaban que yo lo incluyera como el número uno de la mejor obra de García Márquez. Y claro, se trata de 100 años de soledad que también tengo en esta edición de literatura Random House también ilustrada y bellísima. 100 años de soledad es la obra más famosa de Gabriel García Márquez y es una pieza, no cabe duda, fundamental en la literatura del realismo mágico, pero también en la literatura latinoamericana en general, en la literatura latinoamericana de cualquier época. Muchos de ustedes ya la habrán leído, pero pienso que si bien casi todo el mundo ha oído hablar de 100 años de soledad, seguramente mucha gente no la habrá leído e incluso puede que les intimide hacerlo. Por eso voy a hablar un poco acerca de ella ahora. Esta novela cuenta la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones, todas situadas en el ficticio pueblo de Macondo, creación de García Márquez. La historia comienza con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que son los fundadores de la familia y de Macondo. A lo largo de la novela se exploran las vidas de los descendientes de estos dos personajes, cada uno de los cuales lleva el nombre de José Arcadio o Aureliano en un ciclo de repetición y fatalidad. 100 años de soledad está llena de elementos mágicos y sobrenaturales, desde gitanos que vuelan hasta una mujer que asciende al cielo mientras lava la ropa. Sin embargo, a pesar de su realismo mágico, esta novela también aborda temas muy reales y universales en realidad, como por ejemplo, el amor y la soledad, la guerra, la muerte y el paso del tiempo. 100 años de soledad es sin duda la obra más emblemática de Gabriel García Márquez y ha tenido un impacto muy significativo tanto en la carrera del propio escritor como en la literatura latinoamericana y mundial. Esta novela fue publicada por primera vez en 1967 y rápidamente se convirtió en un éxito tanto de crítica como de ventas, lo cual es rarísimo. Su estilo único, que combina como digo elementos de realismo mágico con una narrativa épica y poética, capturó la imaginación de los lectores enseguida y convirtió a García Márquez en uno de los escritores más importantes de su época. 100 años de soledad también desempeñó un papel crucial en la popularización del realismo mágico, sobre todo fuera de las fronteras de América Latina. Este estilo literario, el realismo mágico, combina lo real y lo fantástico de manera que ambos elementos parecen formar parte del mismo universo coherente. Esta novela es a menudo citada como el ejemplo definitivo de realismo mágico y ha influenciado a innumerables escritores en todo el mundo, escritores que escriben en inglés, en japonés, en fin, mucho más allá de la literatura en español o latinoamericana. Además, esta novela ha tenido un impacto duradero en la literatura mundial que perdura hasta hoy en día. Ha sido traducida a más de 30 idiomas y ha vendido millones y millones de copias, lo que la convierte, nos guste o no, en una de las obras literarias más vendidas y más populares de todos los tiempos. En 1982, García Márquez fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, en gran parte, sin duda, debido al éxito y al impacto de Cien Años de Soledad. Bueno, la trama de esta novela, como digo, es una saga familiar que se desarrolla a lo largo de siete generaciones, a lo largo de cien años y siete generaciones de la familia Buendía. La historia comienza con la fundación del pueblo de Macondo por José Ignacio Buendía y Úrsula Iguarán y sigue las vidas, los amores, las obsesiones y las tragedias de sus descendientes. A lo largo de esta novela, los personajes y la trama se repiten y también reflejan un ciclo de historia que parece destinado a repetirse una y otra vez, una y otra vez. Este tema de la repetición y el fatalismo es uno de los aspectos más destacados de Cien Años de Soledad. Pero bueno, ya llegamos, poco a poco hemos ido acercándonos y ya llegamos al primer lugar que ocupa mi obra favorita de Gabriel García Márquez, que para mí es lo mejor que escribió. Y se trata de El coronel no tiene quien le escriba, que es una novela corta que viene incluida en esta reciente edición que recoge casi toda la obra de García Márquez cronológicamente publicada antes de, o escrita mejor dicho, antes de Cien Años de Soledad y que lleva por título Camino a Macondo. Este libro contiene muchas obras cortas, relativamente cortas, cuentos y novelas cortas de Gabriel García Márquez, pero yo solo voy a hablar de El coronel no tiene quien le escriba, que es mi favorita de toda su obra. Bueno, El coronel no tiene quien le escriba, cuenta la historia de un coronel retirado que espera la llegada de una pensión militar que parece que nunca va a llegar. El coronel y su esposa viven en un pueblito y viven en una situación de pobreza total. De hecho, lo único de valor que poseen es un gallo de pelea, que ambos esperan que gane en las peleas de gallos que se hacen en el pueblo, para así poder aliviar su situación económica, aunque sea un poco. Cada viernes, el coronel se dirige al puerto a esperar la llegada del correo, aguardando recibir noticias de su pensión militar, pero la carta nunca llega. A pesar de la situación desesperada, el coronel mantiene siempre su dignidad y su esperanza firmes, negándose redondamente a vender el gallo, ni siquiera para aliviar su situación económica. Bueno, el coronel no tiene quien le escriba es una bellísima reflexión sobre la espera, la esperanza y la dignidad en medio de la adversidad. Y aunque es una de las obras quizá menos conocidas de García Márquez, es igualmente poderosa y conmovedora. El coronel no tiene quien le escriba es una novela que explora, como digo, la dignidad, pero también la esperanza, la paciencia y la lucha contra la adversidad. Aunque la historia es específica en su contexto colombiano, los temas que aborda son, en realidad, universales y relevantes para cualquier lector que tenga un mínimo de sensibilidad. Y bueno, aunque ya hayamos llegado al primer lugar, no me puedo resistir de hablar de otro libro, también muy especial, de Gabriel García Márquez, y que también me gustaría recomendarte hoy. Y se trata de Ojos de Perro Azul, que es una colección de 11 cuentos, cuentos muy breves. Este libro se publicó en 1972, pero los cuentos son del 47 hasta el 55. Es decir, estos son cuentos tempranos de lo primero que escribió García Márquez, y en ellos vemos la influencia de Kafka y de Faulkner en el joven García Márquez. Ojos de Perro Azul no es, ¿ok? El mejor libro para empezar a leer García Márquez, no lo es. Seguramente no sea tampoco su mejor libro, pero si ya lo leíste todo de García Márquez, creo que es sumamente interesante leer lo que él escribió de joven y ver cómo fue perfeccionando su oficio poco a poco con estos cuentos que son a menudo alegorías y donde ya podemos vislumbrar algunas características que lo harán célebre muchos años después, sobre todo a partir de la publicación de 100 años de soledad. En el cuento homónimo, es decir, el que le da título a toda la colección, Ojos de Perro Azul, un hombre y una mujer sueñan el uno con el otro, pero nunca se encuentran en la vida real, en la vida despierta, digamos. El cuento explora la soledad, el amor y la naturaleza efímera de los sueños. En otro de los cuentos, titulado La mujer que llegaba a las seis, se narra la historia de una mujer que visita diariamente un bar a las seis en punto de la tarde. El dueño del bar, José, está enamorado de ella y un día se ve envuelto en un dilema moral cuando ella le pide que mienta. Uno de los mejores cuentos de este libro es sin duda Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Díganme si no es una belleza de título. Bueno, este cuento, por si no lo saben, también se puede encontrar aquí en Camino a Macondo, ¿ok? Y se trata de una reflexión introspectiva de una mujer, obviamente llamada Isabel, que obviamente observa la lluvia caer en Macondo. Pero este cuento es notable por su uso del monólogo interior y por su exploración de la soledad, el amor y la pérdida, que son temas recurrentes en la obra de García Márquez. Bueno, sin duda García Márquez dejó un legado literario inmenso que sigue siendo relevante hoy en día. Sus obras que están llenas de realismo mágico, pero no todas, ¿eh? Pero bueno, todas sí exploran la condición humana de una manera que es a la vez fantástica y profundamente real. Sus personajes, sus historias y su estilo único han influenciado a generaciones de escritores, lo siguen haciendo, y de lectores como yo y como tú seguramente en todo el mundo. La relevancia de las obras de García Márquez hoy se puede ver en cómo su popularidad no baja y también en la forma en que sus temas siguen siendo relevantes. Su exploración del amor, la soledad, el poder y la lucha contra la adversidad son universales y atemporales. Además, su habilidad para combinar lo real y lo mágico en sus historias ha dejado ya una marca indeleble para bien o para mal, algunos dirán para mal, en fin, en la literatura. Así es que si aún no has leído ninguna de las obras de García Márquez, yo te invito a hacerlo, ya sea que elijas sumergirte en la épica 100 años de soledad, explorar el amor en todas sus formas, en el amor en los tiempos del cólera, o descubrir sus cuentos en Ojos de Perro Azul. Estoy seguro de que si así lo haces, encontrarás algo que te va a cautivar. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Y si te ha gustado, por favor, dale like y suscríbete a mi canal para que puedas ver más contenido como este semanalmente. Me encantaría saber lo que piensas sobre las obras de Gabriel García Márquez, las que yo menciono, u otras que hayas podido leer y que yo no he mencionado. Así que no dudes en dejar un comentario. Hasta la próxima y felices lecturas.